¡Hola a todos! ¡Alexalabla! Estamos en Minecraft para ver las novedades de la 1.3.1. Las hemos ido viendo durante las snapshots, pero hoy las vamos a concentrar todas en un vídeo. Vamos a ir a ver las más importantes. Hay cambios mínimos que no merecen mucho mencionarlos. Abajo tendréis el enlace a toda la lista de cambios. Pero bueno, vamos a ir a ver los más importantes. Empezando en el menú, en la nueva creación de mundos, podemos ir a más opciones y tenemos nuevos botoncitos. Por un lado podemos activar los trucos, podemos cambiar el tipo de mundo. Antes teníamos default y superplano y ahora tenemos largos biomas. Y aparte tenemos los cofres bonus. Al activar el cofre bonus y generar un nuevo mundo, aparecerá este cofre rodeado por antorchas. Y tendremos algunas cositas para empezar. Va bien para la gente que empieza en Minecraft, ya que obtiene algunas herramientas básicas. Si creamos el nuevo mundo activando los trucos, podremos acceder a la lista de trucos con la T. Poniendo barra y pulsando el tabulador, iremos pasando por las diferentes opciones. Como veis, los que hayáis usado el single player commands, el mod, pues algunas de esas opciones las tendréis aquí. Podréis hacer un TP, matar a los monstruos, cambiar el tiempo, cambiar el modo de juego. Va bien para la gente que no quiere instalarse un mod como el Too Many Items para cambiar el modo de juego. Y bueno, da más opciones. La opción de biomas grandes hace lo que podéis suponer, que los biomas sean absolutamente enormes. Se ha añadido un nuevo modo de juego llamado aventura, el que solo podremos acceder mediante comandos. Pulsando la T barra y poniendo game mode espacio adventure, accederemos a este modo de juego, ya lo pone, en el que no podremos romper nada. No podremos usar cubos ni prender fuego a las cosas, podremos luchar contra mobs. Y se supone que se usará para mapas de aventura, pero aún le falta bastante refinamiento. Se ha añadido un nuevo ore llamado esmeralda. Para picarlo necesitaremos mínimo un pico de hierro. Es más raro que el diamante y sirve para otra de las nuevas opciones, que es el intercambio de objetos con los aldeanos. Como veis aquí tenemos lo que tenemos que darle y lo que nos dará él, poniendo 1, obtendremos el cambio. Repitiendo este proceso varias veces, digamos que nos haremos amigos del aldeano en cuestión y mejorará la oferta. Básicamente nos dará nuevas cosas, pero esto tendremos que repetirlo varias veces para poder verlo. De hecho ya está ocurriendo, veis esta especie de humito que sale, bueno pues ahora podemos darle a este botón y nos mejora la oferta o nos la cambia. También puede haber intercambios que requieran 2 objetos, que aquí nos pida 2 cosas y nosotros le demos 2 para que él nos dé algo. Las esmeraldas realmente conseguirlas picando es tremendamente difícil, ya digo son más raras que el diamante. Podremos crastear un nuevo bloque puramente decorativo con las esmeraldas, que es el típico bloque de los 9, igual que se hace con el hierro o el oro. Como podéis ver la gravilla tiene una nueva textura. Nuevo menú para el creativo, muy bien pensado, dividido en los objetos en pestañitas, lo cual le hace mucho más fácil su búsqueda. Aparte tendremos otro nuevo botón que es el botón del inventario de survival, donde podremos destruir objetos, tendremos los huecos exactos, podremos equiparnos una armadura. Pero lo mejor de todo es esta pestañita con el botón de búsqueda, donde podremos pujar por ejemplo redstone. O bueno, no hace ni falta, con poner red, ya tienes toda la redstone a mano. Bueno, también te pone la lana roja porque empieza por red, pero con que pongamos un poquito más así ya lo tenemos listo. Es una absoluta maravilla, muchísimo mejor pensado que la anterior y muy práctico. La obtención de experiencia se ha cambiado un poco, antes solo obteníamos experiencia matando enemigos, eso se mantiene. Y aparte se añade la obtención de experiencia obteniendo ores que no necesitemos quemar, como pueden ser el carbón y el diamante. ¿Lo habéis visto? Y lo mismo para el diamante. Puede no verse muy bien, pero se escuche y podéis ver la barrita. Otros ores como el hierro y el oro que necesitan quemarse, como veis no sacan experiencia, pero en este caso obtendremos la experiencia al retirar el ore quemado del horno. ¿Lo habéis escuchado? La experiencia que te dan no es mucha, de hecho en una snapshot lo pusieron y después lo bajaron porque te daba demasiado, pero es una manera mucho más fácil de conseguir experiencia. Han cambiado también los encantamientos un poco en sí. El nivel máximo ha bajado del 50 al 30, ahora siempre el nivel máximo aparece abajo, por lo que no tendremos que estar poniendo y quitando lo que queramos para que aparezca. Y la cantidad de librerías necesarias para llegar a este nivel máximo también ha disminuido, ya no necesitaremos ponerlas de aquí delante. La receta de los libros cambia para añadir cuero, lo que hará más difícil hacer librerías. Aparte podemos mejorar el libro poniendo una pluma y un poco de tinta para hacer un libro en el que podemos escribir. Pulsando botón derecho podremos escribir lo que queramos. Una vez hecho podemos firmarlo diciendo quién lo ha hecho, dándole un título. Podemos poner el nombre, será prueba también. Firmar y cerrar, y ahora veis que tiene el brillo del encantamiento, se lo podremos dar a un compañero en un servidor o lo que queramos, pero una vez cogido botón derecho y se abre. Y ya no se puede editar, esto va a ir muy bien para mapas de aventura. Otro de los nuevos bloques es el cofre de Ender. Es un cofre especial y diferente, tiene la cualidad de que lo que metamos dentro aparece en el otro o los otros, podemos poner tantos como queramos. De hecho acabo de poner tres, como veis están vacíos, puedo meter un ojo de Ender en este, ir a este y recogerlo. Va a ir fenomenal para dejar por ejemplo uno en la cueva y otro en nuestra casa. Para destruir el cofre y obtener el bloque del cofre necesitaremos un pico encantado con el encantamiento de Silk Touch o toque de seda, creo que se llama en español. Si usamos cualquier otra cosa, bueno cualquier no, necesitamos un pico de diamante. Al intentar picarlo tardaremos un rato y obtendremos solo ocho piezas de obsidiana. Lo que dejemos dentro del cofre, aun destruyéndolo, se mantiene dentro del cofre. No lo veremos al destruirlo, solo obtendremos la obsidiana como podéis ver, pero al poner un nuevo cofre volverá a estar dentro. Otro nuevo bloque se engancha a otros y se une mediante hilo normal, poniéndolo en el suelo se enlazará bajando este bloque. Es un bloque de activación, al pasar por encima enviará una señal de redstone. Se puede usar para hacer trampas, de hecho está en la nueva generación de mundo que veremos más adelante. Para quitar esta trampa podremos quitarla manualmente, pero enviará una señal de activación o podemos usar las tijeras para cortar el cable. Se han añadido las escaleras y los medios bloques de los tipos de madera diferentes. Aparte podremos poner medios bloques sin necesidad de que haya otros medios bloques abajo. Además, en estos medios bloques podremos poner redstone, lo cual va a venir fenomenal para algunos sistemas. Al meter un cubo de agua en un dispenser y activarlo, obtendremos el agua saliendo, lo que puede ir muy bien para hacer granjas automáticas. Esto también podremos utilizarlo para meter una minecart y ponerla en la vía. Ahora podremos obtener granos de cacao en las junglas, que además podemos volver a plantar en los tallos de estos árboles. Ahora podremos poner las levers en el techo, lo cual puede venir bien para esconder ciertos sistemas, como poner unas lamparitas y que no se vea la lever por en medio. Tanto los cubos como los carteles ahora se pueden estaquear hasta 16, faltan las puertas, pero algo es algo. Se ha mejorado el control de los barcos y ya no se rompen al tocar los lillipads. Aún así sigue siendo bastante regular el control y siguen siendo bastante fáciles de destruir, pero al menos han hecho algo. Se supone que han mejorado el rendimiento y han solucionado bugs, pero para mí cosas como estas ya son imperdonables. Cuando era una alfa, vale, cuando era una beta, bueno, vale, aún me lo callo, pero esto ya estamos en una versión final, en un juego que ha vendido millones y millones y millones de copias y que me encanta, pero esto ya empieza a ser motivo de risa. No entiendo muy bien qué problema tienen con la generación de mundos, con los fallos de iluminación, con las caídas que te echan de la partida, con fallos en errores de Java, aquellos que no entiendo, pero esto empieza a ser inadmisible. Mojang debería tomarse muy en serio, preferiría incluso que la siguiente versión de Minecraft solo solucionara todos los puñeteros bugs, no todos, porque siempre habrá algún que otro bug, pero que cosas como estas sigan ocurriendo después de tantísimas versiones, igual que los fallos de iluminación como esos que veis aquí y aquí y aquí, empieza a ser ya motivo de risa. Dicen que para la solución de bugs han fusionado el online y el single player, para mí ha creado más problemas que otra cosa, pero en mi opinión. En las opciones tendremos un nuevo menú de Open to LAN, veremos si alguien de nuestra red LAN, es decir, ordenadores conectados con un cable, aparecen aquí, veremos si tenemos nuestro primo, hermano o lo que sea que esté jugando a Minecraft, pues ahora podremos unirnos a su partida muchísimo más fácil. Aún así hay bugs rarísimos, como que estés jugando tú solo por aquí, de repente se ha desconectado del server y estás jugando tú solo, pero eso es porque ahora el juego entiende que cada partida que tú hagas, aunque estés en tu propio ordenador, es un server de alguna forma, y en fin, es lo que hay. Se han añadido aldeas en los desiertos, como veis tienen la misma estructura y diseño, también siguen siendo aleatorias en el sentido de que puede haber más grandes, más pequeñas, con más aldeanos o con menos, pero están hechas de sandstone y poco más. Nuevos templos en las junglas que, bueno, aumentan, digamos, la exploración. Como podéis ver tienen trampas de las que hemos visto antes y disparan flechas desde ahí, ¿lo veis? Hay algún que otro cofre, pero sobre todo tendremos un puzzle a resolver con estas levers. Si lo hacemos de forma correcta, un bloque de aquí se quitará y podremos bajar aquí. También podremos destruirlo si sabemos dónde está el puzzle, está justo al lado. Y obtener algo mejor, en este caso nada, puede haber algún diamante o alguna cosita, pero bueno, la verdad es que estas cosas aumentan la exploración. En los desiertos también tendremos un nuevo templo a explorar. Al igual que el anterior tiene trampas, pero la trampa de este templo está más escondida. Tendremos que bajar por aquí, como podéis ver. Hay una pressure plate, no tocarla es la idea, coger lo que podamos. ¿Veis? Diamantes. Lo que hay en estos cofres es aleatorio. Y aquí abajo hay un montón de TNT, así que si la activamos la idea es salir bastante rápido, porque hay mucha TNT y tienes que hacer un buen pilar para escapar. Y si no, pues seguramente lo pasaremos regular. Y más o menos ya está. Hay muchos más cambios, más sutiles. Ya repito, abajo dejaré la lista completa de cambios para que la veáis. Si queréis hacer vosotros un vídeo, lo que os dé la gana, pues abajo tenéis toda la lista de cambios. Yo he comentado lo que para mí es más relevante, lo que a mí más me importa cuando voy a jugar, para que veáis un poquito. Y en fin, esto es la 1.3.1. Bastante decepcionante a mi entender. Han puesto muchas cosas, realmente lo que han puesto está bien, pero se han dejado muchos bugs. No han puesto la compatibilidad de mods, que al final llegará para la 1.4, o eso dicen. Yo hasta que no lo vean no me lo creo. Espero que solucionen la inmensidad de bugs. Espero que solucionen el tema de que esté un servidor a la vez corriendo que el juego en single player, porque da muchos problemas. No quiero que lo quiten, me da igual. Mientras funcione bien, fenomenal por mi parte. Y en fin, esto es la 1.3. Iremos viendo las snapshots de la futura 1.4. En teoría tendría que haber salido hoy la primera, pero no va a salir porque ayer salió la 1.3. Pero en fin, os dejo con la nueva imagen del final del vídeo. Espero que os guste. Y hasta el siguiente vídeo.